Oye, pues voy de entonces a ver a Aladdin, pero no nos podemos ir, Gustavo, sin recordarle a la gente que este sábado tenemos una cita a las nueve de la noche a través de Imagen Televisión, porque tenemos otro minuto que cambió mi destino, y la verdad es que es una entrevista que me encantó, que disfruté muchísimo, y que además, si ya me caía bien, ahora me cae re que te viene. ¿Quién es? Vamos a ver. Su único delito fue amar. Es el papá de mi hijo, era un hombre casado. Pero es condenada por una calumnia. Era una historia inventada, en donde yo llegaba con un cuchillo a tratar de matar a la esposa de Mike. Que la hunde en un etílico vicio. Yo pensé que el dolor se iba a ir más rápido si me embrutecía con el alcohol. ¿Y no perdiste un bebé? Gustavo Adolfo Infante presenta a Margarita, la diosa de la cumbia, en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. Les va a encantar. Sí, que además es una señora encantadora, divertida, que platica con tanta naturalidad, y además episodios tan fuertes, Gustavo, que vivió, y que algunos de verdad yo desconocí el hecho de haber estado en la cárcel. ¡Ay, híjole! Y muchos más, y muchos más. Pero ¿cómo salió? Ya no voy a decir nada. Pero ¿cómo salió? Ay, bueno, ya. Síguile, síguile. Pero ¿cómo salió? ¿Qué onda? Pero ¿cómo salió adelante de todo eso? No se lo pierdan este sábado a las 9 de la noche. A través del minuto que cambió mi destino con Margarita, la diosa de la cumbia, que he dicho, o sea, de paso, es encantadora. Está toda madre. Ella sí es encantadora. ¿Quién no? Bárbara de Regín. Tengo las últimas llamadas, amiga querida. Sí, dice. O sea, les digo que en tres minutos estaré al aire en toda la Unión Americana en MLC Radio, con el genio Lucas, y en un ratito más estaremos en Sale el Sol, y luego la editorial La Última Palabra, a las 12 con 15 del día, a la una y media hago la transmisión del Breaking News, a través de Facebook y YouTube, y a las tres de la tarde, si Dios nos lo permite, y nos dan la oportunidad, nos encontramos de primera mano de tres a cinco treinta de la tarde, a través de Imagen Televisión, el programa, no solo el de mayor duración de espectáculos, sino el de mejor contenido y el más visto. ¿Qué dice el público? Oye, dice Masha, Centro Comercial de Slim, Adrián de la Barrera, Jessy, gracias por brillar tan humanamente ante la adversidad que pasan los artistas, mi Gustavito los admiro. ¿Viste qué bonita? ¿Qué bonito lo que dicen de mí? La verdad sí. Y radia felicidad. No te conocen. Ay, ¿por qué? Yo soy muy feliz. Maite Velázquez, Jessy, sí. Pobres hijas. Jessy, sí, es la única que se le pone al brinco a Gustavo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad sí. Pero les voy a decir una cosa, pobres niñas. Pobres niñas. Las llevó a la marquesa. Las pobres niñas no se quitaron el cubrebocas. Eso me parece que el caballo tuviera COVID, ¿verdad? No, el caballo no, pero el que lo iba agarrando. ¿Al caballo? Al caballo. Pues si no son amazonas mis hijas, ¿eh? Tienen que agarrarle el caballo, no inventes. O sea. ¿Y tú ibas a pie o en otro caballo? No, yo iba en otro caballo. Hasta mañana. Adiós, flor silvestre. Amazonas. Mi flor silvestre. Soy Gustavo Adolfo Infante. Que Dios me los bendiga.